hola qué tal hola qué tal amigos cómo están el día de hoy les vengo a traer el antes y después de la teleserie cómica casa de reinas quien fue la continuación de lo que es jefe fortuna aquí les estaré mostrando estos actores como 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 lucen al día de hoy así que comencemos con lucas lucas de la rosa quien quedó como protagonista así luce el actor que interpretó lucas de la rosa en esa ocasión el el dueño de la agencia de modelaje más prestigiosa continuamos con reina carolina la carevagre sigo siendo sigue siendo reina carolina pero ya con dos hijos así luce la actriz el día de hoy la actriz que interpretó a reina carolina aquí tenemos pues a rosalía quien interpretó a la madre de reina carolina así luce esta hermosa mujer el día de hoy miren ustedes llena de felicidad llena de regocijo ahí tienen pues a rosalía quien interpretó a la madre de reina carolina ahí está continuamos con venezuela venezuela castillo aquella mujer extrovertida y la tienen pues a la venezuela castillo que en reina que en casa de reinas se voló de la cárcel ahí está homeris arrieta ahí está como luce esta mujer tenemos a doroteo de la rosa hijo de reina carolina y lucas de la rosa así luce este niño que hoy al día de hoy es un joven apasionado por el patinaje ahí es hace su aparición reina victoria de la rosa y la tienen pues a esta hermosa niña quien interpretó a reina victoria de la rosa el día de hoy mírala como luce hermosa rosagante reina victoria de la rosa hija de reina carolina y lucas de la rosa y la tienen pues esta hermosa tenemos al gran monocuco elegante hombre acordeonero ahí lo tienen pues así luce juan 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 el actor que interpretó a monocuco la celosa la inolvidable celosa y la tienen ustedes caballeros amigos y amigas la celosa quien no quiere saber del bellaco en esta novela reza para que se lo lleven así luce el horno cepeda la hermosa actriz que interpretó a la celosa el hombre bellaco ahí está yo no sé pero te miro y te metes en mis sueños beto beto galvez ahí tienen pues a beto galvez el actor que interpretó al bellaco así luce el día de hoy dedicado a su música es cantante también tenemos a cindy cindy mesa quien con su madre montaron una agencia pobretona de los del tiburón así luce el día de hoy la hermosa katy rangel quien interpretó a cindy continuamos con pipe y pedaza y lo tienen pues a pie pedaza del actor así luce el día de hoy el actor mejilla quien interpretó a pie pedaza a padre de los hijos de reina carolina en la novela casa de reinas continuamos con chencho chencho ese bonachón abogado de la vez a la justicia o de donde el dinero lo ponga ahí tienen pues hace a chencho así luce el día de hoy el actor que interpretó a chencho en esa novela y continuamos con ley la ley la la hermosa ley las y señoras y señores la decana de las familias cabrales ahí está pues ley la chamorro ley la chamorro ahí la tienen pues hermosa divina tenemos a la motilona interpretada por enrique ardeño la motilona así luce el día de hoy la hermosa enrique ardeño continuamos señoras y señores con el hijo de de batistuta chamorro el hijo de ley la chamorro así luce el actor quien interpretó a batistuta chamorro lo vemos bailar continuamos con matilde matilde viuda de rosa madre de lucas de la rosa en esta telenovela así va este antes y este después ya neto alma continuamos con lorena ameritano quien interpretó a minerva samper la tía minerva quien termina enamorada con el villaco en esta novela así está pues continuamos con la madre de de cencho ahí tienen a la madre de cencho así luce esta actriz que interpretó a la madre de cencho y a pesar de que no fue personaje principal también tuvimos la actuación especial de javier hatín como josé fortuna chepe fortuna esposo de niña desde la india con niña y su abuela su abuela su abuela josefa y tienen pues a niña también tenemos a milagros a milagros milagros no asunción no valle asunción o mayo también hizo su participación especial en esta novela aníbal conrado también hizo su aparición escapando de la cárcel junto con su padre ahí tienen pues así de suscribirte activar las notificaciones chao chao